El día de ayer, en las horas de la noche, se presentó un accidente de tránsito en el kilómetro 1 que de la Vía de la Paz conduce a Manaure, entre una camabaja de maquinaria pesada y una motocicleta, donde resultó muerto el señor Wilfrido López Herrera, natural de San Antero, Córdoba, de 50 años, quien se movilizaba en su motocicleta y colisionó con el vehículo mencionado. El hombre falleció en el lugar de los hechos. La camabaja se encuentra, al parecer, con contrato con la gobernación del Cesar. La policía dio captura al conductor Eberbeva Natural de Bayupar, quien conducía la camabaja.